Vamos a solucionar este ejercicio que tiene que ver con lo que vimos sobre el ensamble gran canónico. La estadística de los fonones. La energía potencial de cohesión entre iones de una red cristalina monoatómica 3D tiene una forma aproximadamente cuadrática en los desplazamientos con respecto a las posiciones de equilibrio de cada uno de los iones de la red. Es decir, la energía potencial tiene una forma armónica y el modelo que describe la red de iones vibrantes es el de n osciladores armónicos acoplados donde n es el número total de iones de la red con 3n soluciones independientes o modos normales de vibración. En la descripción cuántica de este problema, perdón, el hamiltoniano será de 3n osciladores armónicos independientes. Es decir, esto. Pues ahí lo que están asumiendo básicamente es que si yo tengo por ejemplo una red si, supongámoslo por ahora bidimensional cada una de estas por ejemplo para el grado de libertad en esta dirección uno asume como si este cosito estuviese acoplado a un resorte este también estuviese acoplado a un resorte pero lo que pasa es que esta vez es cuántico por lo menos para este grado de vibración para este lo mismo otro resorte pero esos resortes son independientes es decir, uno asume que esos resortes no se van a estirar y además son osciladores armónicos cuánticos listo eso es lo que yo entiendo y ahora pues me dan este hamiltoniano el cual pues ha simplificado mucho todo el cálculo que he dicho me dice donde a sub i y a a sub i daga y a sub i son los operadores de creación y aniquilación respectivamente de un cuanto de excitación del modo de vibración normal iésimo o un fonón del modo iésimo es decir, cada uno de estos as i's va a crear un fonón y el otro lo va a destruir es decir, en nuestra descripción en la descripción que habíamos hecho ¿qué sería a sub i? a sub i sería como una especie de... bueno, voy a poner daga digamos, si uno lo escribiese completo que es lo que usualmente uno no acostumbra hacer uno podría decir que está poniendo por ejemplo, como son modos usualmente los modos están descritos por vectores k entonces, esos vectores k como nosotros habíamos visto pues resulta que si están confinados en un espacio o sea, a ver la verdad no se refieren a k sino a p es decir, al momento pero ustedes ya saben que por de Broglie p se puede ver como h barra k pero k también, pues en un espacio confinado toma valores enteros bueno, multiplica una constante por números enteros es decir, que esto se puede mapear a números enteros entonces, cuando suelen poner esto se refieren entonces a que este k i pertenece a uno de esos modos y esto va a ir a un espacio de Fock y va a crear una partícula con este estado eso es todo, digamos, es lo que se refiere a esta anotación y todo eso es lo que se condensa sino que usualmente se omite y se escribe esto listo me dice que omega i es la frecuencia de dicho modo y los eigen valores del hamiltoniano serán entonces estos donde ni es el número de fotones en el modo yésimo me dice que escriba la función de partición correspondiente al modo yésimo de este sistema simplifique su expresión desarrollando la sumatoria y encontrando una expresión analítica para la misma y recuerde que la expresión para me dice que recuerde la expresión para la serie geométrica listo entonces, empecemos por ejemplo con el apartado a y después leemos el resto entonces, estamos en ensamble gran canónico entonces la función de partición será gran canónica ¿por qué? porque resulta que esto es un operador de número de partículas ahora, lo bueno digamos de los fotones ya voy a decir una cosa entonces en el gran canónico esto sería suma sobre las posibles n n sub p y como ya he hecho actuar todo entonces eso me va a quedar he a la menos beta el hamiltoniano el hamiltoniano menos beta la sumatoria de i igual 1 hasta 3n entonces eso ya me va a decir que no es conveniente ponerle el sub p sino que vamos a ponerle n sub i y cuando hago actuar esta cosa es n sub i entonces esto se convierte en n sub i más 1 medio h barra omega sub i y listo, ya acabado o sea, así de fácil así de fácil se saca la función de partición claro, me dice que simplifique pero bueno digamos que no es mucho trabajo de ahora en adelante ok, ¿qué otra cosa? yo iba a decir algo y se me olvidó bueno, después si me acuerdo lo digo resulta que ah bueno, sí esto es gran canónico ya esto es gran canónico entonces pues debería poner yo aquí un menos mu y por aquí debería aparecer otro ni pero resulta que para fonones y para fotones el potencial químico es 0 y esto se puede calcular y tal vez lo hagamos en la serie de videos donde revisamos el formalismo de la mecánica estadística entonces el Z gran canónico en este caso no va a llevar un mu Z gran canónico no lleva el término mu n porque el bueno, el potencial químico asociado a los fonones y a los fotones es 0 entonces todo lo que nos queda es esto entonces ya con la función de partición fijémonos que H0 no depende de ningún modo o sea, H0 se puede factorizar y recuerden que este símbolo es simplemente la sumatoria N perdón, de N0 o sea, el modo 0 sumatoria el modo I y así hasta ¿cuántos dice ahí? que hay 3N N sub 3N listo claro, uno por cada dirección entonces ahora, por acá va a venir un E a la menos beta y acá hay una sumatoria pero recuerden la sumatoria se puede ver como productoria entonces esto va a ser una productoria de I igual 1 hasta 3N de E a la menos beta NI más 1 medio H barra omega I listo entonces como todos los Ns no tienen que ver con con otros Ns pueden salir de estas sumatorias y cada uno digamos de por ejemplo N0 será con su respectiva sumatoria N1 también con su respectiva sumatoria es decir que al final todo esto lo puedo ver como E a la menos beta perdón me faltó H0 H0 productoria de I igual 1 hasta 3N de la suma de N porque ya no importa digamos ese modo productoria de bueno voy a ponerlo así NI E por si ocurre algo raro E a la beta NI más 1 medio y esto H barra omega I listo entonces que cosas puedo factorizar de aquí pues digamos de la sumatoria esta parte no depende de de NI sino de de I entonces esto puede salir entonces al final tengo E a la menos beta H0 productoria de I igual 1 hasta 3N sale E a la menos H barra bueno beta H barra omega I omega I y medios y la sumatoria NI a la menos beta NI H barra omega I listo pero lo bueno es que esto pues recuerden es el número de ocupación del estado yésimo y eso puede pues NI entonces puede ir desde 0 hasta hasta infinito porque son fonones y entonces esto puede pues converge usando la serie geométrica a 1 sobre 1 menos E a la menos beta H barra omega I entonces voy a ir bajando y entonces Z lo voy a poner por acá entonces es el punto A Z gran canónico va a ser igual a E a la menos beta H0 productoria de I igual 1 hasta 3N de E a la menos beta H barra omega sub I sobre 2 y 1 sobre 1 menos E a la menos beta H barra omega sub I listo perfecto y me dice ahora que a partir de esta función de partición calcule la la energía promedio de cada modo yésimo de vibración a una temperatura T ok entonces como me está pidiendo que calcule estrictamente la energía promedio de cada modo yésimo eso se refiere a E sub I y recordemos que ese sub I es igual a NI más un medio H barra omega sub I entonces para calcularlo debemos notar una cosa resulta que esto o sea esta productoría esa productoría de acá pues si me está dando la función de partición de todo mi ensamble de hecho yo aquí pues he quitado el E a la 0 y todo esto que aparece porque al final no lo necesitaremos entonces como no lo necesitamos es mejor quitarlo es mejor quitarlo si de hecho lo borré acá al final no lo necesitamos es ruido entonces que es lo que debemos hacer debemos intentar aquí primero notar que esto es una productoría básicamente de funciones de partición de cada modo o sea no sé como ponerlo Z G I de cada uno de los modos si entonces para calcular el promedio de la energía de un modo no debo usar toda la función de partición de hecho pues puedo usarla toda pero es que me voy a ahorrar pasos si uso la función de partición de cada uno de los modos ¿cómo calculo entonces este promedio de energía? siempre se calcula como la derivada de esta función de partición con respecto a beta pero es recuerden es Z gran canónico del modo yésimo pero no solo debo hacer eso sino que eso va a venir acompañado de un signo menos y por acá voy a poner a Z gran canónico del modo yésimo por lo tanto esto es menos Z perdón menos derivada de logaritmo con respecto a beta de logaritmo natural de Z Gi que es logaritmo de Z Gi bueno Z Gi sería pues si obviamente esto pero es que ahí tal vez no es evidente el hecho de por qué debo poner este menos pero si subo por acá al final vamos a ver que cuando derive con respecto a beta como estas son mis funciones de partición estas sumatorias son las funciones de partición asociadas al modo yésimo por aquí va a venir un beta con un menos y al final pues si acá se hizo la simplificación pero pues eso simplemente va a hacer que mi cálculo salga más rápido entonces ¿qué es Zgi? pues es esto entonces primero el logaritmo natural el logaritmo natural va a ser hacer que baje esto menos beta H omega i sobre 2 más bueno menos porque está en el denominador logaritmo natural de 1 menos e a la menos beta h barra omega i y ahora sí tengo que derivar entonces el primero me va a dar un h barra omega i sobre 2 el siguiente me va a dar un más 1 1 menos e a la menos beta h barra omega i por la derivada interna la cual es e a la menos beta h barra omega i h barra omega i y no sale el beta porque se canceló se canceló no mentira no se canceló ah no mentira si se canceló por el hecho de que derive con respecto a beta ok espero que todo esté bien si creo que todo está bien perfecto ahora esa es la energía promedio fíjense que está corrida por esta energía de acá bueno al final como puedo ver esto también fijémonos en que si está desplazada por este factor y voy a reescribirla tal vez para notar algo más adelante h barra omega i e a la beta h barra omega i menos 1 entonces aquí notamos una cosa pues si está desplazada esa energía promedio pero lo que obtenemos acá es más h barra omega i y esto pues seguramente va a ser n el promedio del número de ocupación que de hecho es lo que nos pide calcular creo que en el apartado c de acuerdo a la expresión para la energía determina el número promedio de fonones del modo yésimo a una temperatura t después es esta si yo calculo el número de ocupación pues como lo podría calcular a ver tengo que hacer el mismo procedimiento voy a ver voy a ver por acá si si yo si yo solo bajo ni a ver que debería hacer yo pongo aquí un ni que seguramente eso es el promedio al final después de toda esta productoria voy a tener un ni por aquí no creo que me va a tocar calcularlo porque puede ser la estadística de voz Einstein pero pues no sé hay que estar seguros entonces voy a empezar desde aquí porque recuerden esta es la función de partición de un solo modo entonces de ahí puedo extraer el promedio del número de ocupación entonces voy a usar esto esto lo pongo por acá rayos no se copió esto es Z G I ok entonces si quiero calcular el promedio vamos a pensar promedio NI voy a ponerlo como apartado C esto es suma sobre NI NI E a la menos beta NI más un medio H barra omega I ok entonces si derivo con respecto a beta H barra omega I baja esto baja completo y eso está mal ¿por qué? tendría que quitar este desplazamiento lo bueno es que no depende ah ya creo que es fácil y bueno y obviamente esto lo tengo que dividir entre ZGI ya entonces digamos la solución que voy a dar es claro sacar la porción que no me sirve que es esta y beta por acá y suma NI NI me faltó por acá E a la menos beta H barra omega I NI perfecto y pues ZGI y pues no se pudo calcular de la manera estándar siempre hay que rebuscárselas a veces para calcular esto porque a veces uno no se le ocurre y siempre hay que recordar que un promedio es esto entonces esto como se puede ver esta expresión se puede ver como la derivada de una suma geométrica entonces esto se puede pensar como la derivada entonces como voy a poner un signo menos la derivada de con respecto a beta H barra omega I de la suma NI E a la menos beta H barra omega I NI si eso baja obviamente un NI pero con un signo menos y con el menos de acá se cancela y ahora si evalúo esto menos derivada con respecto a beta H barra omega I esto y bueno de esta de esta suma que es 1 sobre 1 menos E a la menos beta H barra omega I ok al final esto es menos y la derivada de esto es 1 sobre 1 menos E a la menos beta H barra omega I al cuadrado por la derivada de lo que está aquí adentro que al final tengo un 1 ah bueno y esto bota un menos entonces aquí esto se vuelve más y esto queda E a la menos beta H barra omega I y listo queda así sí porque la derivada de esto tiene un menos ok perfecto y ahora esto lo sustituiría aquí o sea esta cosa se vuelve esto y ahora toca ver que ZG ZG sub I ZG sub I lo habíamos calculado antes ZG sub I también se puede ver como esto entonces esto lo lo arrastro esto ya no me sirve y voy a sustituir ZG sub I por acá bueno quería corroborarlo obviamente no tal vez me demore mucho y si era la estadística de voz Einstein pero siempre hay que corroborar claro esto se va a cancelar esto se va a cancelar eso indica que este término no aporta ah bueno entonces sí al parecer queda la estadística de voz Einstein entonces esto me queda E a la menos beta h barra omega i dividido entre uno menos E a la menos beta h barra omega i y pues esto se puede ver como uno sobre E a la beta h barra omega i menos uno y esto es la estadística de voz Einstein listo este es el apartado C pues que si lo habíamos visto de acá arriba que era esto básicamente perfecto y ahora me dice que de acuerdo a la expresión del punto C que tipo de estadística siguen los fonones estadística de voz Einstein y me dice que ahora calcule la contribución al calor específico del modo IESIM esto es más difícil entonces ABC ya respondimos la D con esto ABCDE la contribución a el calor específico del modo IESIM entonces que sería el calor específico si es calor específico cierto si entonces primero uno que entiende por calor específico calor específico es simplemente cuanto varía el promedio de la energía interna con respecto a una variación de la temperatura bueno esto no es calor específico esto es esto es ¿cómo se llama? capacidad calorífica esto es capacidad calorífica que es una cantidad extensiva listo y ahora pues yo necesito esto en términos de una cantidad intensiva pero a ver vamos a ver si esto si esto mismo se puede ver como una cantidad pues que no dependa del tamaño del sistema porque obviamente esto es el promedio de la energía interna pero es que aquí esto me pide que calcule la contribución al calor específico del modo IESIM ¿a qué se refiere con eso? entonces ¿qué es lo que yo pienso? que el calor esta es capacidad calorífica el calor específico pues debería estar dividido entre qué sé yo número de partículas tal vez ¿sí? número de partículas esto sería 1 sobre n ¿cierto? esto haría que la capacidad calorífica se vuelva un calor específico no es un calor específico al cual uno está acostumbrado que sería como una cantidad la cantidad de calor que se le tiene que contribuir a bueno a ver calor es igual a m mc delta t ¿esto qué podría ser? esto podría ser el calor específico sería entonces la derivada de q con respecto a delta t un cambio 1 sobre m y esto es calor si o sea m contiene información del tamaño del sistema entonces vamos a ver si esta definición de calor específico de acá digamos es útil bien entonces ¿qué es lo que debo hacer? debo pues de de acuerdo a esto tomar la derivada del modo E sub j tomar la derivada del modo E sub j con respecto a la temperatura entonces vamos a ver si esto es así entonces ¿qué sería el promedio de la energía? el promedio de la energía sería la suma sobre los modos de igual 1 hasta 3N de ¿de qué? ¿de qué? ¿de qué? del promedio de epsilon sub i si esto sería el promedio de la energía la suma de todos esos promedios listo y ahora y ahora eso para cumplir con esta definición de calor específico lo tengo que derivar con respecto a la energía entonces tengo que derivar perdón con respecto a la temperatura tengo que derivar esto que sería pues la suma 3N igual 1 hasta 3N de la derivada de epsilon sub i con respecto a t pero recordemos entonces vamos a hacer este cálculo de acá derivada de esto con respecto a t tengo que aplicar regla de la cadena porque todo lo he hecho con respecto a beta entonces aquí aparece beta aparece t derivada de esto con respecto a beta y por lo tanto ¿cuánto es la derivada de beta con respecto a t? entonces yo sé que beta es 1 sobre k Boltzmann t y por lo tanto creo que va a venir un menos 1 sobre k Boltzmann t cuadrado listo y por el otro lado tengo que derivar esto entonces e sub i e sub i e sub i listo voy a traer esto perdón aquí crucé j esto es un i tal vez no lo tuve en cuenta voy a poner esto acá perfecto y tengo que derivar esto con respecto a beta pero lo que vemos es que la única cantidad que depende de beta es esta y por lo tanto voy a borrar esto porque vino de ahí esto se convierte en menos 1 sobre k Boltzmann t cuadrado derivada con respecto a beta h bueno h barra y eso sale entonces voy a poner aquí h barra omega i porque eso no aporta y la derivada de esto con respecto a beta entonces ese promedio de energía cuánto es entonces voy a poner esto así h barra omega i k Boltzmann t cuadrado y ni el promedio de partículas ni era esto entonces voy a ponerlo entonces entonces cuando derive esto voy a derivarlo de una vez es esto elevado al cuadrado por la derivada de lo que está adentro con respecto a beta el cual es e a la beta h barra omega i y baja h barra omega i y esta es la derivada claro aquí hay un signo menos que lo tuve que tener en cuenta a la hora de derivar y cuando lo derive pues me va a quitar este signo menos entonces al final pues cada uno de los modos aporta al calor específico en esta cantidad h barra omega i al cuadrado sobre k Boltzmann t cuadrado e a la beta pero ustedes ya saben bueno voy a dejarlo todo en términos de la temperatura sobre k Boltzmann t e a la h barra omega i k Boltzmann t menos uno y todo esto al cuadrado perfecto y esto creo que sería el apartado e o sea cuánto aporta cada modo a la capacidad al calor específico y claro que me falta dividir todo esto entre n si porque para que sea una cantidad intensiva bueno entonces divido divido entre n obviamente ah no pero a ver ah no toda esta sumatoria es la que debo dividir entre n no sé si aquí pueda sacar algo pero hacer esta suma está un poco complicado entonces yo voy a interpretar como que esto es el aporte que hace cada rayos cada cada modo al calor específico si porque pues está un poco extraño listo ahora me dice que en el régimen de altas temperaturas el calor específico del modo yésimo es el esperado tenga en cuenta que la ley de Doulon y Petit clásica que predice un calor específico de 3NK para un sólido con n átomos entonces tengo que ver si esto tal vez converja a esto o sea 3NK Boltzmann el cual sería el régimen de altas de altas temperaturas entonces ah y fíjense que aquí ya me está hablando del calor específico entonces se supone que cuando yo calcule el calor específico bueno creo que aquí confundieron calor específico porque a ver 3NK esto es una cantidad extensiva por lo tanto esto es capacidad calorífica bueno lo confundieron era capacidad calorífica entonces está raro listo entonces vamos a ver si esto predice o por lo menos converge a la ley de Doulon y Petit para altas energías para temperaturas altas perdón entonces para temperaturas altas vamos a ir por acá primero evaluemos esto como se comporta a temperaturas altas y luego hacemos la suma para ver como se comporta el calor específico entonces ABCDEF no sé si esto es F bueno el último no sé si sea F pero ya es el último entonces F como T tiende a ser grande voy a ponerlo así o más bien es que esto no ayuda porque uno piensa que podría ser un límite no T es mucho mucho mayor que 1 eso significa que E a la H barra omega I sobre K Boltzmann T tiene un por ejemplo su expansión en serie de Taylor sería 1 más H barra omega I sobre K Boltzmann T ¿por qué vale hacer esto? porque como T es muy grande este exponente es muy pequeño entonces vale hacer esa aproximación si esto es así pues vamos a ver cuánto sería esto listo esto sería igual o aproximadamente ya porque lo tenemos que sustituir por eso H barra omega I sobre K Boltzmann T cuadrado y bueno ya está el cuadrado 1 más H barra omega I K Boltzmann T arriba y abajo creo que solo sobrevive H barra omega I K Boltzmann T porque si sustituyo esto acá se va a cancelar y esto obviamente pues está elevado al cuadrado ok ah bueno y puedo ver algo entonces si acá por ejemplo bueno todo esto está en paréntesis si acá por ejemplo multiplico por K Boltzmann o sea K Boltzmann al cuadrado queda abajo y acá K Boltzmann esto se cancela por lo tanto tengo K Boltzmann 1 más H barra omega I K Boltzmann T ok perfecto y se canceló se canceló todo esto y esto casi no o sea bueno entonces vamos a ver en la ley de Doulon Hippetit que pues el calor cuando uno calcula eso es una capacidad calorífica más bien entonces en la capacidad calorífica pues lo que uno tiene es esto ah perdón esto entonces cuando vamos a calcular esa capacidad calorífica nos va a quedar igual a esto capacidad calorífica de hecho a volumen constante ok entonces a temperaturas muy grandes esta suma se sustituye bueno lo que está dentro de la suma se sustituye por esto K Boltzmann 1 más H barra omega I K Boltzmann T pero vamos a asumir como que pues T es muy grande entonces casi no va a contribuir o sea vamos a tener la suma sobre K Boltzmann si si esto me sirvió para sacar este límite digamos más fácil pero al final digamos que esto va a contribuir muy poco entonces vamos a tener solamente suma sobre K Boltzmann y al final pues esto se convierte en 3N K Boltzmann o sea si esto es la capacidad calorífica de no es el calor específico es la capacidad calorífica de un de un sólido entonces creo que así concluimos este ejercicio que así se convierte en un sólido